Gracias por ver el video. ¿Qué pasa cuando yo musico o pongo música o texto o compongo una obra en un idioma tonal? En nuestro caso no hay mucho conflicto. Puede haber críticas de otros músicos, de tu estilo, opiniones técnicas de todo tipo. Pero no hay... las cosas se mezclan pero no se confunden. Mientras que aquí estamos un poco a oscuras, sobre todo porque hubo un fenómeno demasiado frecuente en la antigüedad. Esto representa un festival griego que no hubo uno ni dos, hubo cientos, miles. Muchas ciudades tenían tres, cuatro o cinco al año vigiosos. Pero con motivo de estos festivales había concursos instrumentales, concursos de coros, concursos de tragedias y de comedias que incluían siempre coros, concursos de formas dramáticas que incluían siempre coros. Y hoy se sabe que estas formas dramáticos musicales de la antigüedad eran todas musicadas. Es decir, no... las obras de teatro griega que nos presentan hoy en la tele, esto no tiene nada que ver con la realidad. No estoy diciendo que cuando hablaban en la obra de teatro su idioma era tonal. Estoy diciendo que hablaban en un idioma tonal y que además cantaban, como hacen igual hoy en día los cantoneses y los tailandeses y mucha gente. Digo, no me voy a detener porque hay información de sobra ya disponible en el canal, hace unos años no. Bueno, ahí es un cuadro de Degas, la cantante. Este es el Odeón de Amán, en la Siria actual. El Odeón de Amán es un edificio cubierto, pequeñito, es en todo similar a los grandes teatros griegos y romanos, pero está techado. En Atenas el más famoso es el de Perigüe, es decir, aquí, en estos pequeños edificios, no se representaban tragedias, ni comedias, ni dramas satíricos, ni tirambos, ni nada. Solo conciertos. Eran auditorios, literalmente. Aquí vemos la recreación interior del auditorio de Nicópolis, Actio, donde la famosa batalla de Julio César, perdón, Julio César, de Octavio contra Cleopatra y el otro. Ahí enfrente de Piro, enfrente de la Grecia actual, son dos, este lo muestra por fuera, ahora los veremos mejor, pero Odeón es ahí por todo el Mediterráneo. Si hay, no sé cuántas ciudades habrá en Antigua, 5.000, pues debe haber similares. Entonces, todos nos los hemos encontrado la mayoría, pero formaban parte, tanto el teatro como el Odeón, de la dotación pública que el imperio construía en cada ciudad. Igual que los baños, igual que un acueducto, igual que las redes de alcantarillado, igual que el anfiteatro para las fieras. Es decir, que hubo locales para conciertos, y en especial para canto y para instrumentos, durante mil años, en todo el Mediterráneo. Es decir, en la costa norte de África, hasta Georgia, donde hemos ido al comienzo de la clase. Esta hasta solo es artística, pero para ilustrar que lo que vemos hoy son piedras, pero esto estaba decorado, con paneles giratorios de tres lados, varios de ellos que componían escenas, con lonas pintadas por los mejores pintores de su tiempo. Es decir, las tragedias, las comedias, este tipo de espectáculos, en el mundo helénico, en el romano un poco menos, pero igual, a la gente que se dedicaba, era más un proceso que una actividad, que una cosa concreta. O dicho en términos lingüísticos, como ha dicho alguno, era más un verbo que un sustantivo. No era algo que ocurría de vez en cuando, que había concursos y premios y conciertos y festivos. No, era algo que estaba ocurriendo todo el año y en donde participaba todo el mundo, que era ciudadano. Está solo para ilustrar eso. En el canal se pueden documentar más que suficientemente. Ahora sí.